Ha llegado el subterráneo, siempre voy abajo de mí, pero nadie está a salvo. ¡Bien hecho! ¡Tus días de atormentar a otros han terminado Mega Bravcon! ¡Gracias a esa el parque ahora es un lugar seguro! No olviden que una guarida feliz, una guarida limpia es... Seremos superhéroes hasta que nos quitemos los zapatos. ¡Bien hecho! ¡Cuando se quiten los zapatos! ¡Gracias! ¡Vengan esos cinco por un trabajo bien hecho! Señor Pantostado, creo que ya no habrá más enemigos, casi son los ocho. ¡No, ya casi son las ocho! ¡Tenemos toque de queda en casa! Música ¡Mejor olvidenlo! ¡Sus poderes son inútiles contra el Mega Bravcon! ¡Mejorado! Felicidades por un gran trabajo Eso lo hubiera dicho si no, hubieran golpeado a ese pobre niño indefenso Mírenlo, humillado frente a todos por un par de violentas novatas Considérense, fuera del equipo Nos van a despedir, no vaya a ser que se nos pegue lo mal humor Vamos a comernos un pan con mantequilla de maní y jalea de mora azul Buen punto, vamos a comer un pan tostado y comerlo con tostadas en polvo